Compartiendo es un programa que abarca las salitas de 4 y 5 años de los jardines, públicos y privados, que van a ir jugando a ver la ciudad. El programa lo que busca es que los chicos puedan conocer la identidad local, puedan conocer cuáles son los edificios históricos, cuál es la flora, la fauna autóctona, los personajes. Primero lo que tienen que hacer es pasar por Acuarela de la Ribera a retirar el álbum. Y el segundo paso, vamos a abrir una kermés en octubre, donde ahí van a poder ir juntando figuritas y así llenar su álbum.